... Alejandra, bueno, ya habías estado en la lista, ahora te toca encabezar toda la responsabilidad y el apoyo de tu gente hacia tu figura. Sí, totalmente. Hace dos años estuve en segundo lugar, acompañando a Chela, y esta vez definimos ir en primer puesto. Así que muy orgullosa de que me hayan elegido y muy preparada para enfrentar lo que se viene. Bien. ¿Algún proyecto puntual en particular? Algo ya habíamos hablado anteriormente, pero para llevar al Consejo y que todavía no esté instalado. Bueno, lo que habíamos hablado la vez pasada del parque municipal, que no está dentro del plan estratégico y estaría bueno que se incorpore, porque me parece que es necesario en la ciudad de Sunchales, tanto para la gente que por ahí no tiene un lugar recreativo gratuito, tanto para hacer un camping, asadores, y por qué no para la juventud también, en un lugar donde haya baños y donde haya contención. Me parece un proyecto importante e interesante para aportar al Consejo. ¿Por qué es tan difícil en la política local ir incorporando gente nueva? Y mirá, generalmente es el temor, es el temor al tener que no poder decidir, el temor a las redes sociales, al enfrentarse a la gente, pero bueno, yo creo que si uno tiene la conciencia tranquila y sabe que ha hecho las cosas bien en la comunidad, no tiene por qué temerlo. Y yo creo que trabajar para los demás y devolver un poco de todo lo que nos ha dado Sunchales está bueno, digamos. Hay varias encuestas en la ciudad que te dan muy bien posicionada. ¿Sos de leer las encuestas, las ves, les prestás atención o no? Sí, las veo. De todas maneras, siempre son sorpresivas, digamos. O sea, en casi todas las elecciones uno presta mucha atención y después el votante va para el lado que quiere, digamos. Vicky, ¿en qué momento tomás la decisión de sumarte a la vida política de esta ciudad? Bueno, yo empecé en el 2017 con el grupo, cuando armamos el grupo de las 6 mujeres. Yo vengo de Suardi, en Suardi yo milité mucho tiempo en política y es como que desde que llegué a Sunchales no había encontrado por ahí el espacio con el que yo estuviera comprometida y me gustara y compartiera los ideales que tenía. Ese espacio me lo brindó el PDP, así que desde ahí arrancamos. ¿Cuáles son las cosas que te sedujeron del PDP, de su historia, de su vida orgánica acá en Sunchales? Más allá de la historia y de la vida orgánica, lo que más me sedujo era que hubiera un grupo de gente que todos veníamos de lugares, de espacios distintos, de espacios de trabajo distintos y era toda gente que estaba muy comprometida con el trabajo y con ganas de hacer cosas nuevas, de mejorar la política de la ciudad. Entonces, más allá de la historia del PDP, que es riquísima, que tuvo su primer intendente, dentro del grupo de concejales, un primer concejal que era de acá, me parece que lo más interesante fue el grupo de gente.